Ustedes no tienen idea de las cosas que pasan en la pausa precisamente aquí en Como Coco, pero vamos entonces a la información valiosa. Beneficiario de Medicare, si tienes dudas sobre cuáles son los periodos de afiliación o se te pasó el tiempo para inscribirte a la parte B, presta atención porque hoy está con nosotros Gloria Rodríguez, quien nos dice que en Medicare y mucho más tienes una segunda oportunidad divina. Gloria, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, cómo no. Eso es algo demasiado importante, que no se nos pase el tiempo, saber cómo escogemos bien y obviamente todas estas cosas buenas que nos ofrece Medicare y mucho más. Pues es bien importante que para esos beneficiarios de Medicare que se les pasó el tiempo de coger su parte B, sepa que usted tiene una segunda oportunidad de inscribirse para poder ser elegible de esa parte B y orientarse para aprovechar de todos los beneficios y ventajas que usted puede tener al tener un plan Medicare Advantage. Es bien importante que usted no deje pasar esta segunda oportunidad que tiene en el mes de abril porque de esta manera usted podrá disfrutar de todos estos beneficios durante el mes de julio. ¿Y cómo funcionan estos periodos de inscripción? Pues es bien importante, Medicare tiene un periodo de inscripción establecido todos los años para los beneficiarios de Medicare. Este periodo de inscripción se llama el periodo de inscripción anual. Sin embargo, hay afiliados o beneficiarios que por algunas condiciones o algunas situaciones importantes y especiales tienen una segunda oportunidad, como por ejemplo son estos afiliados que se afilian tardíamente a la parte B de Medicare o los afiliados que durante todo el año tienen la oportunidad de poder entrar en un plan Medicare Advantage. Y además de eso, ¿quiénes son elegibles para afiliarse fuera de ese periodo anual de afiliación? Es bien importante que en ese periodo especial que le llaman de afiliación pueden entrar los afiliados que son duales, afiliados que tienen Medicaid o el plan de salud de gobierno y a su vez tienen la parte A y la parte B de Medicare. Estos son los que entran al programa platino. Tienen también las personas que padecen de alguna condición crónica, como por ejemplo tienen diabetes. Si usted tiene desórdenes cardiovasculares o fallos cardíacos congestivos durante todo el año, usted tiene la oportunidad de poder entrar en un programa Medicare Advantage. También hay otros eventos que lo pueden cualificar usted, como por ejemplo si usted se está mudando de Estados Unidos hacia Puerto Rico, está cambiando de su área de servicio y tiene la oportunidad hasta tres meses después que usted se muda de poder entrar en uno de estos programas. Igualmente si usted es recién elegible a la parte A y B de Medicare, está cumpliendo sus 65 años, es otro evento cualificativo que lo hace usted elegible para poder recibir esta oportunidad de poder afiliarse. Entre muchas otras oportunidades que va a tener, por ejemplo, personas que se están recién retirando son otros que también van a tener esta oportunidad. Pero entonces es bien importante eso para las personas que están cumpliendo los 65 años. Es bien importante que estas personas sepan, si usted está cumpliendo los 65 años y ya usted tenía su parte A de Medicare, usted va a tener un periodo de tres meses antes de usted cumplir sus 65 años para solicitar esta parte B y usted no caer en esa afiliación tardía. Si por el contrario usted está próxima a cumplir los 65 años y todavía no tiene su parte A y está solicitando la parte A y la parte B juntas, usted va a tener tres meses antes, el mes que usted cumple años y tres meses después para solicitar esta parte A sin usted tener ningún tipo de penalidad. Es bien importante que al usted ya ser elegible al Medicare, tener su parte A y su parte B de activa, usted tiene la oportunidad de poder entrar en un plan Medicare Advantage, que esto quiere decir que usted va a tener todos esos beneficios que usted tiene con su Medicare original y va a tener beneficios adicionales. ¿Cuáles son esos beneficios adicionales? Usted va a obtener una cubierta de visión, va a tener oportunidad de adquirir aparatos auditivos para esas personas que lo necesitan. Usted va a tener una cubierta dental dentro de su cubierta, una cubierta de farmacia cubriendo todos sus medicamentos, que eso es tan importante para nuestros beneficiarios adultos mayores. Entre los muchos beneficios que se le ofrecen a través de programas innovadores, que lo que van a hacer es reforzar ese plan de salud que usted tiene para que usted tenga una mejor calidad de vida. Muy bien, y si usted tiene alguna duda, con calma porque está Gloria y muchas otras personas muy buenas allí en Medicare y mucho más, presto a ayudarle a que usted asimile toda esta información y que pues no se quede fuera. Gloria, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar? Se puede llamar hoy mismo, llámenos al 1-888-5220-625. Esto es un teléfono libre de cargo, apúntelo bien, 1-888-5220-625. Tenemos personal de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche que está disponible para orientarle, ayudarle para que usted, si es de estas personas que está teniendo su afilación tardía, ya a partir del mes de julio pueda beneficiarse de todos estos beneficios que le damos en Medicare y mucho más. Gloria, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, cómo no. A nosotros siempre con esta información valiosa, ya lo saben, no se queden atrás y uno que no se quede atrás y mucho menos quien le acompaña es mi pana de como coco, pero continuamos con más. Gracias. 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 Gracias.